Nueva semana de trabajo para el Montaquit Fuenlabrada que tras caer ayer 102.78 en Las Palmas retomará los entrenamientos mañana martes. En Lontananza ya se ve el próximo encuentro. Será el sábado a las 6 de la tarde en el Fernando Martín contra el Valencia Basket. Recordamos que se pueden conseguir entradas para el partido a cambio de alimentos no perecederos. Entregamos una entrada por cada dos kilos de leche, aceite, conservas o alimentos infantiles. Si entregáis pasta, arroz o legumbres son necesarios 3 kilos por cada entrada.